¿Qué onda? Pues este va a ser una cápsula a modo de chismecito time, en donde vamos a checar qué tal es la primera experiencia que yo he tenido en el posgrado en ciencias químicas, particularmente la maestría en ciencias químicas. Ya hay un video anterior en donde explico un poco de cómo es ingresar, cómo es todo este proceso, y entonces va a estar anclado en los comentarios, link para que lo puedas ver, si es que empezaste a ver esto desde este video, o si vienes desde el otro video, también estará anclado un link a este. ¿Y de qué vamos a tratar? Vamos a tratar de proyecto y de tutor, que yo creo que es lo más importante, de profesores y de materias, que yo creo que es la segunda más importante, y de becas, becas, de cómo está para mantener una beca si ya estás becado, y cuarto, puntos de chismecito, que engloban como todo lo general que también me gustaría decir. Entonces, pues nada, dando el contenido y dando la bienvenida a esto, y si es de tu interés, quédate, estás en Todos Juntos Aprendiendo. Ok, lo primero gran importante yo creo que es el conjunto tutor, trabajo de investigación. Actualmente yo trabajo bajo la tutela del Dr. José Enrique Barquera Lozada, en el Instituto de Química, en el Departamento de Físico-Química. Mi proyecto en particular tiene tanto una parte de química teórica, química computacional y química experimental, ¿vale? Yo creo que a esas alturas es bien importante que uno, desde que empezó, más que nada, te hayas dado cuenta que tienes un proyecto en el que vas a tener resultados en máximo dos años, porque para titular te hay que tener una tesis, para obtener el grado de maestro en ciencias químicas. Bueno, existen en realidad tres modos en particular. Yo voy a hablar todo el tiempo del posgrado en ciencias químicas de la UNAM. Existe tesis, trabajo de investigación y informe de labor profesional, ¿vale? Pero, pues, todas, todos llevan un mecanismo totalmente distinto. En cuarto semestre ya tienes que tener muy claramente qué vas a optar, cuál va a ser la modalidad por la que tú vas a optar. Y, pues, más que nada, en este primer semestre yo creo que funciona para que te vayas metiendo bien de lleno a ese proyecto. En un semestre, si bien no vas a obtener resultados finales, yo creo que sí es suficiente para que tú veas cómo va a estar la movida, si realmente vas a obtener resultados, si apostaste por un proyecto en el que, la neta, no vas a obtener ningún resultado favorable, o incluso sí los vas a obtener, pero dos años puede que sea muy poco tiempo. En mi particular punto de vista, en este momento, yo, la verdad, todos los resultados de química teórica me dicen que mi proyecto va por buen camino, que voy a observar los resultados que yo esperaría, y, pues, eso me emociona mucho porque mi proyecto no es únicamente, otro punto bien importante es ponerle un nombre bien en algún a tu proyecto. El video se llama Relación del campo ligante con la densidad electrónica y el desplazamiento químico. Palabras más, palabras menos, estamos proponiendo nuevos agentes de contraste. Pero, mucho más que eso, en resonancia magnética nuclear, el mecanismo por el cual sucede que se desplace el desplazamiento químico. Y, pues, en mi particular punto de vista, la neta es que toda la teórica me dice que mi proyecto está funcionando, y además está funcionando muy bien. Yo he estado muy, muy emocionado estas últimas dos semanas, terminando como todos los cálculos, todas las referencias, todas las hojas Excel que se han estado viendo, porque, pues, insisto, me dicen que la neta mi proyecto va por buen camino. Y, pues, es eso, me faltaría el siguiente año terminar las pruebas en el laboratorio. En esta parte, yo creo que sí depende mucho del tutor que tú elijas. En particular, mi tutor es bien tranqui, bien relax, y más que nada porque, pues, en el posgrado se llevan poquitas materias. En dos años tienes que completar 82 créditos, que vienen siendo más, menos, si 10, 11 materias. Entonces, ¿vale?, tienes mucho tiempo de sobra para atribicar a tu investigación, y la neta es que hay que tener una buena administración, porque ese tiempo, pues, obviamente podrías tú ir dos, tres horas al laboratorio, e irte dos, tres horas a comer, y regresar y echar el chismecito con el compañero, con los del otro laboratorio. Este, pero yo creo que sí, vaya, al nivel al que estamos, como la neta sí tienes que administrar muy bien tu tiempo, porque, pues, además, pues, el día de mañana, si no lo administraste, si te la pasaste chicotorreando, pues, la neta es que no vas a obtener resultados. Y, en mi experiencia, yo sí he visto compañeros, compañeros, este, de ahí del instituto he conocido y de otros lugares, que ya después están pariendo chayotes porque no tienen resultados, y no tienen ni siquiera cómo graduarse. Entonces, hay que tener mucho en cuenta eso, hay que tener, neta, que mucho en cuenta eso, en dos años tienes que tener una tesis lista. Y si bien no una tesis, algo con cómo graduarte. Absorbito porque invierno y hace un chingo de frío. Entonces, pues, invariablemente tiene que ser un proyecto en el que te guste, en el que realmente estés comprometido en estar allí, en investigar, en obtener resultados, etcétera, etcétera. Y, pues, desde el tutor, pues, también alguien que te apoye, porque también en mi experiencia yo he visto que existen tutores muy, muy chidos, y otros tutores que nada más te traen a pan y ajo, pan y verch, y la verch se les acaba en la mañana, antes de que lleguen al laboratorio. Y, pues, nada, tener un buen tutor, este, no estoy hablando de que sea la eminencia más de la ciencia ni nada, sino que alguien que realmente te apoye, alguien que realmente esté allí para tus dudas, porque, pues, realmente hay momentos en los que, la neta, sientes que te absorbe el trabajo, sientes que es mucho, sientes que no estás obteniendo resultados, sientes que lo que tú tienes que investigar por tu parte te rebasa, que hay temas que, la neta, no entiendes. Entonces, pues, siempre saber que tienes a la mano o tu equipo, que yo creo que eso es bien importante, un equipo habla muy, mucho, pero mucho, de cómo también es el tutor. Si en el equipo existe compañerismo, si en el equipo existe empatía, solidaridad, ganas de chambear en conjunto, también habla de cómo es el tutor. Entonces, todo, todo eso, todo ese conjunto, que yo lo tomo como parte del tutor, creo que es bien importante para motivarte a ti, para que estés allí y para que, pues, claro, la mente, las dudas que tú tengas, pues, puede haber o tu tutor o alguien del equipo que te diga, mira, yo ya hice esto antes, y se libra así, se hace así, se hace así, se hace asado. Entonces, pues, el interés en el proyecto y en el tutor, pues, también terminan siendo parte fundamental, la neta. Y, pues, bueno, hablando del segundo punto entre materias y profesores, la neta es que, por lo menos en el Ciencias Químicas, hay un, digamos, por alguna forma, tronco común, que son materias que, un paquete de materias de las que a fuerzas tienes que tomar, por lo menos, creo, 18 créditos, si no recuerdo mal, mínimo 12, creo, máximo 18. No tengo a la mano ahorita el, el plan de estudios, pero, pues, son materias que, digamos, sirven para homogeneizar a todo mundo, porque, por lo menos en mi experiencia, sí hay compañeros, muchos compañeros extranjeros, de otros países de Latinoamérica, por ejemplo, cubanos, yo vi muchos, colombianos, muchos, este, en mis clases que me ha tocado tomar, hay de vez en cuando algunos europeos, españoles, etcétera, pero, pues, bueno, para homogeneizar más o menos lo que se tiene que saber de las cosas, la neta es que, fuera de esas materias que se llevan como en un tronco común, hay, existe en otro paquete exageradamente grande de materias, en donde ya son materias como muy, muy, muy específicas, muy, muy específicas, por lo menos, yo en este semestre llevé teoría y práctica de la simulación molecular, y quantum chemistry approach to atomic properties, ajá, otro nombresote super grande le puso el profe, pero la neta es que las materias que son muy, muy específicas, las imparten verdaderos expertos en el tema, verdaderos, verdaderos expertos en el tema, que su trabajo de investigación real, lleva enfocado, pues, a ese mismo tema que te dice la materia, realmente son personas que se saben de pie a pa, de pieza a cabeza, y que además muchas de las ocasiones llenen algunas propuestas justamente en ese campo, en esa área, más o menos, entonces, pues, en ese sentido la neta es que trabajas con verdaderos expertos, con gente que sabe, sabe mucho y te puede inculcar sobre alguna área, sobre lo que incluso hoy en día se está investigando en la vanguardia, porque también ese es otro tema muy interesante, uno a veces puede pensar que tu idea es bien, bien original hasta que te das, te pones a hacer el anteproyecto, la investigación previa, y te das cuenta que alguien chino ya lo hizo hace cinco años, entonces, pues, en fin, en ese sentido, platicando un poquito más de los profes, pues, creo yo que a cualquier, como cualquier grado escolar, hay de todo, hay desde el profe súper mega buena onda, que se pone a cotorrer contigo, que la neta es hasta un amigo, un pana, alguien que te sientes bien cómodo, de decirle, oiga, profe, la neta, es que aquí me quedó una duda, yo no entendí muy bien lo que está explicando, a mí la neta es que no se me hace nada claro lo que está diciendo, hasta el profe, hay que decirlo, la neta, mega mamonsísimo, este, que va a llegar tarde, que no va a dar clase, que su clase más bien es, pásele muchachos y expongan, y yo aquí me quedo, este, picándome el ombligo, porque la neta, no tengo ganas de hacer nada, este, el profe faltista, al que le vale gorro, al que nada más está criticando, al que la neta ni te sientes confiado de decir, la neta tengo duda, la neta, le que llegas y dices, ay, la neta, que hueva con tu vida, contigo y con tu clase, entonces, en ese sentido de crítica, yo lo haría, pero, cuando estaba pensando, antes de grabar esto, creo que, siempre, hay en todos lados eso, y desafortunadamente lo hay, hay un montón de gente, que la neta, hay que decirlo, yo lo voy a decir a modo de crítica, la neta, no sirven para dar clase, porque, tener, tener la capacidad de generar conocimiento, es una cosa, y tener la capacidad de transmitir conocimiento, es otra, completamente distinta, que la neta, pecan las universidades, de no distinguir eso, de poner investigadores, a dar clases, cuando la neta, ni le saben, y hay que decirlo, ni le saben, las capacidades pedagógicas, no van de la mano, de tu doctorado, de tu maestría, la neta, no, y si no le sabes, no le sabes, pero, en fin, este, esa mala experiencia, yo sí tuve, por lo menos, con un maestro en particular, no voy a decir nombres, ni materia, porque luego van a decir, ay, es que el chavo anda diciendo, que no sé qué, que no sé cuánto, este, pero, no es tampoco, el sentido perjudicar a nadie, ni hablar mal de nadie, solamente, es decir, advertir, que la neta, eso se sigue encontrando, desafortunadamente, en la maestría, y, pues, por el otro lado, insisto, la neta, es que, hay profes en los que te puedes comunicar, estar seguro, que los puedes ir a buscar a su cubículo, en algún momento, en alguna parte, incluso de tu propio proyecto, que te atores, y el día de mañana, incluso pueden ser colaboradores, con la investigación y todo, este, incluirte, y, pues, se siente bastante padre, se siente bastante padre ingresar, un poco más a las entrañas de este mundo, de la investigación científica, conocer, yo diría más personalmente, muchos, muchos más investigadores, y que la neta, pues, justamente, con lo que te estén hablando, de la, de lo que se investiga, la vanguardia, en el área, en las formas y todo, la neta, es algo bastante, bastante cool, bastante chido, hay materias muy, pero que muy interesantes, que la neta, pues, en un semestre, no te da el ancho, para, para abarcar todo, la neta, es otra cosa importante, que yo creo, por lo menos, en química cuántica, este, hay muchas partes, que ya te pones ver, a lujo de detalle, y eso en particular, a mí me encantó, porque pues, desde la carrera, hay muchas cosas, que dices, vamos a asumir, vamos a ver, vamos a checar, esto se hace así, no lo vamos a checar, nosotros de lleno, porque no sé qué, y no sé cuánto, y aquí no es, a ver, siéntete mi chavo, y neta, vamos a darle caña, con lujo de detalle, a todo esto, entonces, a mí la neta, esas partes, me encantaron, desmenuzar completamente todo, en mi experiencia personal, hay materias, que te siguen calificando, obviamente, con exámenes, con tareas, comunicaciones, con trabajos a casa, con reportes finales, neta, que eso, creo que no cambia, depende neta, de cada profe, y pues bueno, también, hay profes con los que, se puede negociar, cómo se va a calificar, hay profes con los que, son totalmente inflexibles, en fin, ah, eso sí, abundan los presumidos, neta, abundan los presumidos pedantes, este, también, esa es otra crítica, no voy a decir, ni nombre ni materia, pero, si hay, abundan mucho más, yo diría, incluso las personas, que te dicen, que son aquel, que la neta, es que si no se han ganado el Nobel, es porque la academia sueca, es bien ojeis, y en fin, pero, bueno, insisto, creo yo, que a todos niveles, es pan con lo mismo, aquí es un poquito, de lo mismo, y pues en fin, qué le vamos a hacer, otra cosa bien importante, pues las materias, las escoges tú, a pesar de que, si hay que cumplir con unos ciertos créditos, digamos, las escoges tú, y en particular, deberían de ser, este, como platicadas, consultadas, también con tu tutor, te dicen desde el principio, no es como que tu tutor, te tenga que dar el visto bueno, y si él quiere no, y si él quiere sí, pero, pues más que nada, pues es para, que lleves materias, que realmente sean de tu interés, obviamente tu tutor, pues conocerá más, un poquito más a fondo, a los investigadores, quienes dan la materia, y todo eso, y pues ya te podrá decir, qué onda, ¿no? Hay profes que le dicen, los quita becas, que esa es otra cosa importante, a la que vamos inmediatamente después, porque, pues, si repruebas una materia, o obtienes un promedio, por lo bajo de 8, estás en totalmente riesgo, de perder la beca, entonces, pues, también es conocido, bien sabido, que hay profes que la neta, se la vuelan en su clase, dan un nivel muy, pero que muy alto, entonces, hay materias en las que la neta, vas a tener que demandarte, dos, tres veces, lo que sea en la materia común, que, pues todo el mundo sabe, que neta vas a aprender, un montonal, pero que mucho, mucho, mucho vas a aprender, pero que la neta, la demanda, está cabrona, o sea, que neta, si te van a exigir, como estudiante, mucho, mucho trabajo, entonces, pues, unas por otras, ¿no? Un poquito, o demasiado estrés, por de verdad, aprender mucho del tema, yo creo que, pues, hay que ponerlo en una balanza, y realmente preguntarte a fondo, si vale la pena todo eso, y si tu respuesta es que sí, pues, saber de antemano, que te estás echando un compromiso, bastante alto, ¿no? También para ese tema, de cuidarte, y que no metas materias, a los onzo, pues, está que lo consultes, con tu tutor, o con tu equipo, que, claramente, ya tendrán algún antecedente, ¿no? de cómo es trabajar en esos asuntos, y yéndonos al área de becas, la neta es que, por lo menos, también insisto, ahí en ciencias químicas, está súper mega fácil, esa administración que tienen, esa forma de trabajar, muy, muy sencilla, muy, muy conectada, creo que todo el mundo, se entiende con todos, cada, cada, cada técnico, cada encargado de un área, la neta, hace muy, pero que muy bien su trabajo, y cero, bueno, la mínima burocracia posible, la neta es que yo estoy muy contento, con todo el sistema administrativo, se me hace que están haciendo, desde el coordinador de la carrera, del coordinador de la carrera, del coordinador del posgrado, que en particular, en ciencias químicas, es el doctor Emilio Orgaz, hasta todo el, todo el equipo administrativo, que hay acompañándolo a él, está haciendo un excelentemente buen trabajo, ¿por qué? Porque desde la beca, también, hay papeles que ya no tienes que, yo sabía antes, o me habían comentado, algunos compañeros antes, no particularmente, del posgrado en ciencias químicas, que tenías que ir a dejar los papeles, que no sé qué, y que no sé cuánto, y pues en fin, burocracia, 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 ahora tú los cargas, en una carpeta de Dropbox, el encargado, el profesor Gumaro, que es el encargado, del área de becas en ciencias químicas, la neta es que, luego, luego revisa tu trabajo, luego, luego checa que estés bien, con las fechas, que hayas entregado papeles, este, hay una, existe la página de, existe la página, de, de ciencias químicas, en donde descargas todos los formatos, que hay que hacer, hay que entregar un form, una evaluación anual, semestral, perdón, a Conacyt, en donde prácticamente, tu tutor llena todo, el avance que tienes, de la tesis, el, cuando te pretendes, este, obtener el grado, etcétera, etcétera, tus datos personales, es que no reprobaste ninguna materia, hay una opinión personal de él, si recomienda, que se te continúe dando la beca, o no recomienda, que se te continúe dando la beca, hay que entregar un informe, también semestral, máximo, ocho o nueve páginas, la neta, es que no te emociones, nada más, es como un pequeño abstract, un pequeño background, este, antecedentes, de lo que estás haciendo, y resultados, y, tu discusión de resultados, ¿qué opinas? ¿qué onda con tu proyecto? ¿va por buen camino? ¿va por mal camino? la neta, es que si estás obteniendo lo que querías, etcétera, ¿no? Entonces, pues, ocho páginas, nueve páginas, con todo en la portada, y listo, la firman tu tutor, la firmas tú, y la subes a Dropbox, y, hay otro formato, para la beca también, no creo que es esa parte, ajá, la reinscripción de materias, etcétera, etcétera, pero, pues, la neta, es que para mantener la beca, existen cosas importantes, que es no reprobar, materias, porque en principio, desde que entras, tú te comprometes a que no vas a reprobar materias, y no obtener un promedio global mínimo de, ocho, mínimo de ocho, o sea, el mínimo es ocho, pues, de ocho para arriba, ocho se vale, este, ocho punto cero uno para arriba se vale, pero, en todo caso, que repruebes, una vas a perder la beca, puedes continuar en el posgrado, sí, pero ya sin beca, este, y, si obtienes mínimo de, por debajo de ocho, también puedes perder la beca, puedes continuar en el posgrado, pero ya sin beca, y es que la neta, perder la beca, yo creo que sí es algo importante, porque, el, hay que decirlo, el posgrado, la neta, te absorbe un montonal de tiempo, particularmente, yo, y tengo otros compañeros, que van hasta el domingo, yo, yo a veces, voy sábado, la neta, es que domingo, pocas veces he llegado a ir en domingo, este, pero sí, sí te absorbe la neta, bastante cabrón, y, yo creo que más que nada, pues eso, no, tienes dos años para acabar todo, entonces, pues, sí te limitan tanto, a que, pues, puedas recibir ingresos, de cualquier otro tipo de fuente, que, pues, va a requerir tiempo tuyo, entonces, pues, la neta, es que, pues, muchas veces ese dinero se convierte casi, casi que en el 100% de los ingresos, particularmente, yo, desde que ingresé, la neta, sí, se ha convertido, si bien no en el 100% de los ingresos, sí, yo creo que en una parte grande del porcentaje de los ingresos que tengo, entonces, pues, la neta, es que a veces, aunque quisiera yo, este, sí no me da tiempo muchas veces a la mejor de andar, de seguir en contacto, de seguir, este, buscando trabajo, como lo estaba haciendo años, tiempo anterior a entrar a la maestría, entonces, pues, yo creo que sí es un algo que hay que cuidarlo bastante, bastante bien, la neta es que, recibir la beca, hablando de eso, únicamente, pues, te van a llegar tus depósitos a nómina, a tu cuenta, particularmente, en la UNAM, se hacen, las becas se hacen en depósitos a cuentas, van a comer, y, pues, real, los primeros, la promesa es que los primeros cinco días hábiles de cada mes, te va a llegar la beca, a mí me ha estado cayendo la beca cada primero, sin falta, como cuatro o cinco de la tarde, o sea, es tan cómodo como eso, te llega tu dinero, y, pues, tú ya tienes, en principio, también acceso a una tarjeta de débito, y, pues, puedes hacer uso de los cajeros, ir a pagar, este, ya por ahí pagar las facturas que se empiezan a acumular iniciando el mes, etcétera, es tan fácil como eso, la neta, la neta es que sí, sí te dan una buena lanita, yo creo que de, de beca, para beca de maestría, recuerden que estamos hablando ahorita de maestría, están dando lo equivalente a 4.5 U+, unidades de medida y actualización, que vienen siendo poquito, más de 13 mil pesos al mes, la neta, yo creo que, si bien no es un sueldo que, wow, cómo pagan en este cabrón, la neta sí es con algo con lo que puedes vivir, la neta sí es algo con lo que puedes vivir, este, pues, bueno, además te dan seguro médico, yo pensaba que había guinaldo, no, no hay guinaldo, yo pensaba, etcétera, pero pues bueno, unas con otras, el dinero de las becas está exento totalmente de impuestos, nosotros no pagamos impuestos por recibir la beca, entonces yo creo que la neta, eso también está bastante chido, este, qué más decir de la beca, pues nada, cuidarla, realmente yo creo que, pues incluso, si sabes administrar bien tu dinero y todo, sales avante con ese dinero al mes, si tienes dependientes económicos tuyos, la neta sí no sabría decirlo, estamos hablando desde una persona que únicamente se mantiene a sí misma, y pues claro, claramente aporta en el ámbito de la casa, de la casa en donde yo vivo, de mi familia, con gastos, etcétera, gasto y todo, pero pues más que eso, la neta, no tengo dependientes económicos directos, el dinero prácticamente es para mantenerme al mes a mí, entonces, pues en fin, no sabría decir la neta si le alcanzaría a una familia que tiene dependientes económicos, por ejemplo hijos o que tenga familiares que dependen directamente económicamente de ellos, este, por otro lado y el lado de Chismecitos Time, la neta es que me he pasado, me la ha pasado muy, pero muy, muy padre, este, yo vengo de dos años que dejé de estudiar, bueno, que no que dejé de estudiar, terminé la carrera por varios motivos del COVID y todo, en fin, no me había podido a terminar como todo este trámite de titulación, ni siquiera iniciarlo, un desmadre, estuve dos años trabajando, la neta es que también agradezco mucho todo ello, me dio una experiencia totalmente increíble, me la pasé muy bien, afortunadamente también me fue muy bien, regresé porque siempre tuve la duda de qué podía hacer de mi proyecto, si podía ver algo más, por ejemplo, lo que hice en licenciatura fue únicamente también teórica, propuestas, etcétera, pero con la finalidad de trabajar lo que estaba trabajando hoy en día, que son los agentes de contraste y de proponer un mecanismo, etcétera, estoy muy satisfecho porque mi experiencia en general, si bien ha habido partes chidas, ha habido partes que no me han agradado, en general yo la rescato como buena, he conocido más amistades que la neta son personas que han contribuido bastante a mi formación, no únicamente humana, sino también yo diría que como científicos, porque insisto, hay la parte que te puedes encontrar personas extranjeras, y incluso, ay, cómo se les dice a los otros que vienen del Estado de México, pero no son particularmente de la ciudad, nómadas, no, forarios, este, he tenido la oportunidad también de generar amistad con compañeros de otros equipos de investigación, ahí del Instituto de Química, y de aparte del Instituto de Química, de reencontrarme con amistades de mi generación y de otras generaciones que ya conocí desde la licenciatura, y eso enriquece bastante, eso enriquece bastante porque te das cuenta de que la neta está muy padre lo que se investiga, particularmente en la ciencia mexicana, este, por ahí también ya me volví fan del trabajo que hacen otros grupos de otros investigadores, y pues, en fin, cada año se hace el trabajo de investigación, de hacer un póster científico por parte del Instituto de Química, en un ejercicio de un simposio interno, y pues yo trabajé, yo chequé allí, participé, te das cuenta de cosas bien interesantes, bien, bien chidas, este, esas han sido mis buenas experiencias en general, la neta es que también con mi equipo estoy totalmente contento, contento y muy agradecido porque, pues, insisto, hay un compañerismo muy grande, hay una empatía muy, muy grande, y hay unas ganas de apoyar al que viene muy, muy chidas, también muy, muy agradecido con mi tutor, porque, pues la neta también es alguien que se rifa como el santo, la neta sí sientes que más que tu tutor, más que tu jefe, como les gusta decir a mucha gente allí, que no es tu tutor, es tu jefe, este, más que tu jefe es tu pana, la neta sí, y, y pues, eso está muy, muy chido, dentro de las experiencias desagradables, la neta es que, y eso sí que diría yo una crítica, no particularmente al posgrado, sino a la ciencia mexicana, la neta es que, peca la ciencia mexicana, yo creo que más bien muy en global, muy en general, pero yo no he participado más que en la ciencia mexicana, este, de tener una academia, la neta sí, ocupada por unos cuantos, y a qué me refiero con unos cuantos, personas e investigadores, que la neta ya llevan, más que de su jubilación, ya se convirtieron en investigadores nini, que ni se jubilan, ni se mueren, y la neta son personas que ya, la neta no hace nada relevante, o sea, ok, fuiste el investigador que propuso aquello, que propuso el otro hace 20 años, hace 25 años, hace cuánto que, no sacas un paper original, cuánto que le sigues haciendo refritos, y refritos a los papers, la neta es que está del nabo, porque eso, deja de lado, que se abran nuevas plazas de investigación, a nuevos trabajadores, ¿no? Entonces, pues la neta, yo entiendo, y yo, yo entiendo la parte en la que no se quieren alejar, de que se les hace muy anémico, la parte de alejarse de su trabajo, pero, o sea, güey, ya, la neta, ya, 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 ya nos estás robando oxígeno, cabrón, y, y vuelvo a insistir, no es una crítica para decir que, ay, como me cae mal, ni ni siquiera, no, es como de, o sea, neta, compadre, neta, ya, ya pasó tu tiempo, ya, lo muy difícil en la ciencia, yo creo que la investigación es tener ideas novedosas, y que esas ideas más bien cristalicen también al final del día, en trabajo, en algo que pueda sacar, y, su tiempo ya pasó, o sea, ya hay que ser bien sinceros, el tiempo en el que algunos investigadores, realmente innovaban, realmente tenían esos proyectos que la neta parecen bastante sorprendentes, ya pasó, entonces, pues, yo creo que hay que saber hasta dónde, hay que saber hasta dónde decir ya, ahí muere, y, pues, eso, en mi experiencia personal, la neta, sí, también hay que decirlo, también la neta, he sentido un poco de, es que ni siquiera sé cómo decirlo, un poco, sí, la neta, sí, de clasismo, un poco, sí, la neta, también de racismo, porque, pues, en general, yo soy una persona morena, todo tatuado, ahí nada más se ven algunos cuantos tatuajes, pero, tengo los brazos llenos, el pecho, las piernas, y, la neta es que sí, sí, he tenido también experiencias bastante desagradables en ese tema, en tanto a que la primera vez que iba a una clase, también me dijeron que tenía que mostrar mi horario, y en donde se pudiera ver claramente que yo tenía clase, y quién era mi profesor, y en otra parte también, a pesar de que yo llevaba la credencial visiblemente del instituto, pues, que la piense, la gente piensa que los vas a ir a saltar, ¿no? Entonces, toda esa parte de, de juicios, toda esa parte sí se me ha hecho bien desagradable, este, generalmente yo soy una persona que le vale gorro, porque yo sé que hay gente que fue educada desafortunadamente así, ¿no? a ser prejuiciosa, a ser, este, clasista, etcétera. También es bastante notorio que la comunidad y la sociedad que compone a la ciencia, generalmente es clasista y racista, este, generalmente está desde la hegemonía de la blanquitud, en donde, pues, ajá, ¿no? El hecho de que lleguen personas distintas, con cánones distintos, y con, ajá, diversidades, pues, no es bien visto, ¿no? No es bien visto. Y, sí he de decirlo, porque me tocó desde mi parte personal vivirlo, que la neta no está chido, pero, pues, en final de cuentas, así como no está chido, yo creo que cada quien personalmente decidimos seguir allí, seguir estando allí, pues, ¿sabes? Si yo estoy, si estás convencido de realmente por qué estás allí y por qué quieres continuar allí, pues, la neta es que te vale, te vale, y la neta, pues, no sientes más que pena ajena por la gente que tiene pensamientos tan tontos. Pero creo que sí hay que decirlo, sí es una crítica muy fuerte que yo daría a la comunidad científica, ¿no? Este, de allí en fuera, pues, nada, creo que ya hablamos de los pros y de las contras, tampoco quiero volver esto en 3, 5 horas, sino en algo que sea el tiempo, si gerible, entonces, si tienes dudas o comentarios, déjalos en caja, like ahí, comparte, estás en Todos Juntos Aprendiendo. ¡Gracias!